Oye, buenas noches a todo el mundo. Felicidades a todos los nominados. Quiero dedicarle este premio a mi familia, en especial a mi mamá y mi hijo, a los amigos que estuvieron del día uno, a todo mi equipo de trabajo, y a la nueva generación, a la vieja generación por abrir camino. Y hoy día sí es to my tower, pero en especial a todos esos chamaquitos que están soñando, que sepan que yo no estoy tratando de ser ejemplo, yo lo que estoy es persiguiendo mi sueño. Así que hagan ustedes lo mismo, escuchando su corazón siempre. Y que viva la música latina. John King Forever.